Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al desierto, bienvenidos a otro episodio de Outlast 2. Como siempre antes de empezar, gracias por estar al otro lado de la pantalla, por supuesto pasar ratos de terror, de screamer y de miedo aquí acompañando a nuestro protagonista Blake Langerman en su búsqueda de su mujer Lynn. Recordáis ya que estamos pospasando la zona, bueno, no sé exactamente definir esa zona, pero lo más parecido a una especie de iglesia o algo así. Estamos ya en las, si no en las inmediaciones, estamos ya en la entrada del pueblo, estamos en el pueblo, estamos ya en el pueblo ese, ¿cómo se llamaba? No, no, no sé, no hay manera, Temple Gate, Temple Gate, la entrada al templo. Y descubrimos ya a esta última escena en que Lynn se tira por la ventana o la tiran por la ventana. Una historia en la que se nos hace vislumbrar un poco, bueno, obviamente ya vemos que el que Sullivan lo que está haciendo aquí, ¿no? Básicamente, pues parece ser que está reclutando gente para unirse a sus sectas, a sus creencias, pero de forma un tanto extraña y un poco que aún está bailando ahí, que no sabemos cómo. Gente en jaulas, gente obviamente, pues, totalmente fuera de sí, bueno, no lo sé, completamente loca, de remate. Entonces, venga, vamos a continuar un poco, a ver si... ¡Uf! ¡Hostia, en serio, tío! He caído desde ahí, no me he hecho nada. Ah, bueno, tampoco está tanto. ¡Lynn! Pero ya, pero grízala. Aquí está aquí. ¡Guau, guau, 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 en serio! Nos toca correr, pero bueno, chaval. O sea, la pava se ha caído desde... Vale, toca correr. Logro desbloqueado lo que nos ha unido. Vale. Pues venga, va. No creo que sea tan fácil como irse. Ah, pero yo no estoy haciendo nada. ¿Qué le habrán hecho ya, tío? No me gusta nada esto, tío. Pero nada. No me gusta nada esto. El paquete nauseabundo. ¿Qué? No sé. Él es malo. Ellos están mal malo. Por favor, Blake. Quiero salir de aquí. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? No puedo. No ahora mismo. Vamos a ir de este lugar. Ok. ¿Qué diablos está pasando? El perro de la tierra. ¡No lo pierda! ¡Qué diablos está pasando! ¡Para cuando se descanse! ¡Deberían! ¡Gracias a Dios! ¡A la gente se va! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Sister! ¡For fuck's sake! ¡Take her home! ¡I want to share my love with the father! ¡Motherfucker! ¡God doesn't love you! ¡Not like I do! ¡No! ¡Yes, my love! ¡Oh! ¡We have nothing! ¡I think I'll see you again! ¡Oh! 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 ¡Lynn! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Jesús, Dios! ¡¿Qué diablos eran? No sé, tío No los... Sí, tío Esos que tenían una cara completamente desfigurada, que yo dije que no tenían cara, que es los que nos estaban agarrando aquí, tío. Que tenían... Como... No sé, tío Como ramas en la cabeza, o algo así, tío. Y tenían... No tenían ojos, no sé... O sea, ese parece ser... Ese que hemos visto, o esa, no sé qué es... Que se ha llevado a... A nuestra mujer... Es el otro bando. Hay el Sullivan y hay este. ¿No? Digo yo, no sé. Oh, una pila aquí. Buah, tío. O no, eh. A lo mejor me equivoco. A lo mejor es... Todo, pero... Ha dicho eso de los dos bandos. Eran diferentes... Eran diferentes. Eran diferentes. Tío, ¿es en serio? Me tengo que meter aquí, tío. Tengo que desgachar... Ah, vale. Para ocultarme debajo. Uh. Hostia, pero... Es que no sé... Dios, mirad el efecto del agua en la... Vale, ahí hay uno. ¿Este qué? Ese vendrá para aquí, ¿no? Se ha metido dentro del... Tierra esto. Vale, pero poco me sirve... Entrar aquí, tío. De verdad, o sea, para nada. Si hubiera algún otro... O sea... No, entrar sí me sirve. Pero... Lo que no me sirve es cerrar. No lo entiendo. Bueno, supongo que es para que no... Obviamente no te, pero... No hay otro lugar en la... No hay otro lugar en la... Ahí... Vale. Están buscándolos, tío. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Me tendré que... meter dentro del agua, tío. Están demasiado cerca Bueno, pues solo me queda Poder ocultarme aquí Hostias El pavo se ha metido ahí dentro Se ha metido dentro de la ventana Hay de la casa por la ventana Vale, el problema es que no sale ahora Vale, acaba de abrir esta puerta, ¿no? Pues que ha salido por detrás No, siempre aquí viene otro Venga, ve, vete por... No, 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 aquí no vengas No vengas, no vengas aquí, hijo de puta Vale, otro que se mete por la ventana ¿Avanzo así o no? No, pero no, fuera no, tío ¿Qué cojones? Tío Es que locura, tío Madre mía, tío Vale, a ver, aquí tenemos Voy a recargar la pila, tío Mierda Mierda Es que tenías que entrar aquí, de verdad ¿Me lo estás diciendo? Tenías que entrar aquí, ¿no? Hostia, no es fácil este Outlast, eh Ya os lo digo, tío Es chungo de cojones, tío Comparado con el otro, eh Es chungo de cojones, tío Vamos a ver ¿Dónde coño voy? Que es el principal problema de este puto juego, tío Entra Vale Cerrar Y aquí, cerrar Vale ¿Y para qué va a haber pilas? Dímelo Vete Vete aquí Vale Pues es que el problema es que no veo O sea Está aquí mismo Vale Ahí está este Está de espaldas Es que es complicado Porque es que no se ven Primero que no se ven Y luego escapa de ellos ¿Sabéis? Si te ven O sea, es que es chungo, tío Es muy chungo Yo lo veo muy chungo, tío No me cedé Pues eso Me cuesta No me nena No me lo veo Es que no se ven No me nena No me nena Si no No me nena No me nena No me nena ¿Otra vez esto? ¡Hombre! ¡Hombre! Mi escuela. La escuela que me dio... No lo sé, tío. Pero te está pasando lo mismo que les está pasando a los demás, fijo. En esta escuela, gente, no sé si se acordaréis. En la demo... Eso sí, pilas. Es que no te dan ni vamos, ni bajo el agua, ¿eh? Bueno, sí, había una bajo el agua, ahora lo pienso. En la demo había uno de los mayores sustos que me pegué. Siento por tener que hacer eso. Debería saber que me deberías haber amado. Deberías haberme ayudado. Jesús, perdóname. No sé qué hacer. Lo siento, Jessica. ¿Qué coño, tío? What? ¿Qué coño? ¿Esto de aquí qué es? Es una puerta que no me sirve de nada Es que es un mal rollo, tío No sé qué hacer Estoy muy, muy desculado, Jessica Recuerdo esto Jessica Volvemos a... Jessica es una alumna de esta escuela ¿Pero quién es? Porque recordáis que también había una taquilla Con su foto Que decía la primera de la clase O el primer... no sé Era músico, parece ser Digo yo, no sé ¿Una caja de música eso que suena? Bueno, espérate antes de coger nada Obviamente este es el pasillo en que nos asustaron Y que me van a volver a asustar Venga va, voy a pillar esto Vuelvo a estar en cuarto Parece ser que era compañera a nuestro colegio, tío No se puede notar esto, ¿no? No, 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 no Parece que Jessica era compañera de... Nuestra y de... Nuestra mujer, tío De Lynn San Civil High School Somos amados Amor Fe Cristo Todo esto es la antítesis de lo que vivimos allí Todo Repent Esto es también algo religioso Muy, muy católico todo, ¿sabéis? O sea, nos... A ver, un momento Quiero mirar las pilas que tengo Tres Vale Bueno, tío Espérate Esa no se abría, ¿no? Vale Vale, aquí tengo muy mal recuerdo de esto Flipa Flipa, tío Muy mal recuerdo ¿Qué? Puta mierda Oh Para mí Para mí Hola Ah, vale, espérate ¡Ah! Hacia puta Qué susto, tío La puta tele Qué coño Ese es el mismo personaje que hemos visto al principio de la aventura, tío Que se alejaba Parece Slenderman, tío ¡Uf! ¡Lolololololololololol! ¿Qué? Tío, vale ya, tío Puta mierda Dios, como odio esta parte de la escuela, tío No, o sea, a ver, está chulo, ¿eh? Pero, hostia Una puta me pone los pelos de punta Nevando Es una joya este Outlast, ¿eh? Ya os lo digo, tío Me encanta O sea Brutal A ver Eh Aquí tenemos una taquilla abierta Que pone Blake Langerman, tío Es nuestra taquilla Con nuestros libros Nuestra mochila y Esto ya lo hemos abierto ¿Esto estaba abierto? No No hay nada, tío Aquí Y una triste pila No me dais nada Dios, qué mierda ¿Esto qué? Vale, venga, va Vamos para adelante Es que no se ve nada, tío Si no voy Si voy sin la de esto, tío Cerrado Baños Como no ¿Eh? En una de estas Ya verás En los de mujeres Siempre pasa algo Hola Pues no Me he equivocado Les ponen los pelos De punta, tío Esta parte Abre, abre No, tío Quería ir a mirar La otra puerta Bueno ¿Qué cojones? Dios, pues si no se ve nada aquí, tío No sé No sé dónde voy Voy como un pollo sin cabeza Ah, mira, por aquí Hostia, estas gafas, chaval Que son Vamos Vaya, un alma caritativa ¿Quiénοι bridal de tiles ¿Quiénan qué? Меня es Ethan ¿Quién Pero en otro ¿Quién Uniten Uniten ¿Por qué no estoy tratando de matar a ti? Yo... No nací. Me parece demasiado para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los... los heretics. El chienseguro de mi esposa Gottskall tuvo que salir. No se confundiría con nada. Se presionó a mi Anneli. Y ella no solo 15. Me siento. Pero cuando dijo que mi hermano era mi Antichrist. Y yo tenía que romperle el cerebro y matar al niño. Dios, tío. Hostia, puto. La historia más loca, tío. No sé si fiarme demasiado, eh. Tampoco, pero bueno. Tenemos otra opción, claro. Con lo mierda que estamos hechos ahora. Yo llevo la cámara por si hay que grabar algo interesante. Amigo, no te lo tomes a mal, porque es que no me fío de ti. Ni un pelo, vamos. No me fío de ti. Ni un puto pelo, tío. Pero no me explotó. Just run. Spon the mini at some stories. I've been gifted with Tark my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair cut like a boy's. Yeah. You seen her? It's why we came here. Is she alright? Please. Mission her. Just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Algo me he perdido. Rubia? Pequeña? María. Me ha parecido ver que se llamaba María. Ay, no lo sé, tío. Coño, tío. Es que qué susto, tío. Pero qué me ha pasado, tío? Me ha dado un golpe o algo. O qué? Vale. Dice que tengo que bajar a la bodega de las verduras que hay en la cámara. Me gusta nada, tío. De verdad, o sea, tengo una sensación de que nos la están jugando, pero de una cosa... Tío, muy heavy. ¿Quién coño se ofrece? Bueno, vale, sí. Puede ser. En este mundo tan loco, puede ser todo. Pero... Satanás... Con una cabeza de buey, tío. Eh... ¿Quién se ofrece aquí en medio de esta locura una cama en un sótano así? ¿Veis? En plan, no sé, no sé. Puede ser, eh. Llamarme... Llamarme desconfiado, pero... Mira, una venda. No puedo llevar más vendas. Vale, dejadme probar una cosa. Quiero curarme. No, ah, no puedo, aquí. No, vale. Bueno, a eso lo llamas cama. Bueno, a... Mejor eso que nada, ¿no? Ah, mira. Dormir y todo, tío. En serio. Pues venga. Tendremos pesadillas. Aseguradas. María de 8 años, tío. Ha dicho no. No lo he visto, tío. Por lo menos se me ha pasado. ¿Por qué, Blake? ¿Dónde estás? Estoy scared. ¡He's coming! ¡He's here! ¡Get away! ¡Ahh! ¡Ahh! Nos vienen a buscar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡You sin when you deny the prophet, your daughter! ¡You sin since to deny! ¡Blase! ¡Blase, just let me talk to now! ¡No where the outsider is! ¡His seed begat the enemy! ¡God and the prophet both want his blood! ¡Just let me talk to now! I can explain! ¡God don't hear, dead man! ¡What, Helen? ¡Be still! ¡Take your penance! ¡No! ¡¿Shit lo Hopit you, God loves you! ¡Guys! ¡No! ¡No! Vale, le dijo lo de su niña para que no se preocupara, pero obviamente la niña está más muerta. Por eso, digamos que lo interpretamos sobre la marcha, ¿no? Eso lo inventamos para no preocuparle y le dijimos que estaba bien, dándole falsas esperanzas, ¿no? Porque obviamente... Entonces, obviamente, pues todos sabemos que la hija está muerta y... Hostia, tío, pero... ¿Quién es esta, tío? Esta... Joder. Esta es la que nos ha matado la primera vez que estábamos ahí perdidos y que nos teníamos que esconder de ella, que iba con un velo, bueno, como una especie de vestido negro, no sé. No la que nos ha ecuestrado la mujer, la... nuestra mujer, sino la primera que nos mató. ¿No había una pila por ahí? Ah, no, esto era una venda. A ver, un momento. No necesitas vendas, vale, pues claro. Aquí se quedan. Veréis... Veréis... Cómo habrá quedado Ethan, ¿eh? Bueno, si es que queda algo del... En pala. ¿Qué? Una capilla. Pues sí, fui mal pensado, tío. Fui súper mal pensado, tío. Ethan nos quería ayudar. Y al final... Bueno, mira, para que me quede de ser mal pensado, sí. Pero curioso es que... Hostia, mira. Curioso es que... Este hombre hubiera vivido tanto y ahora que aparezco yo por aquí... Muere. Dios, tío, ¿qué tenía este hombre por aquí, tío? Están llenos de bosques. Dios santo. Bueno, pues venga. Madre mía. Pues eso, lo de la hija, lo de la María esa de niña rubia. Es que yo decía, ¿dónde coño hemos visto una niña? Pues resulta ser que... Creo entender yo, ¿eh? Que nos lo inventamos sobre la marcha. ¿Qué? Ah, vale. Somos nosotros haciendo así. Buah, tío. A ver, ¿por dónde es? Vale, aquí tenemos un barril para ocultarnos. Significa eso que... ¿Eso nos lleva a algún sitio o simplemente... Aquí no hay nada. Pues tenemos que ir por ahí, por donde el... Dios, qué locura de esto. ¡No! 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 No sé si estoy yendo bien, si estoy yendo mal. No tengo ni la más remota idea. Creo que no, ¿eh? Que era por ahí donde íbamos antes, tío. A ver. Casi que en las zonas de niebla se ve mejor así, ¿eh? Que así. Guaf. Pues entonces solo me queda ir por aquí. A ver, ¿qué? Que no puedo salir del agua, en serio. Este agua está... Hostia, cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que locura, tío. Es muy loco, tío. Este Overlast, de verdad. O sea, me deja muy loco, tío. Muy loco. O sea, el primero... El primero ya lo era, pero este... Pues gente, ¿qué os parece si dejamos este episodio de hoy aquí, la aventura por hoy? La verdad, una aventura realmente espeluznante, una aventura muy retorcida, con toques realmente muy crueles, muy violentos y con mucha mala baba. La parte esa de que nos hemos encontrado con nuestra mujer, viene a saber lo que le han hecho. Se ve que, obviamente, parece ser que le han hecho alguna cosa, porque dice que, digamos, el anticristo está naciendo dentro de ella. Entonces, pues, se ve que tienen una nueva madre, ¿no? Eso me recuerda, en cierta manera, a Silent Hill. No sé si, bueno, los que sabréis de la historia, hablan de una madre de Dios, en que dio a luz también al demonio. Y a partir de ahí se realizó todo ese culto que es la orden, ¿no?, de Silent Hill. Y, pues, más o menos creo que me recuerda muchísimo al rollo ese de culto, de religioso, ¿no? Nos le han secuestrado unos tales herejes, que parece ser que son otro bando. Hay los de Sullivan y hay los de ese personaje alto, rubio, que nos ha mirado y nos ha lamido la cara, básicamente, como si de una vaca se tratase. Pues, me parece que son los dos jefes de los dos bandos, no lo sé. Unas personas completamente con la cara desfigurada, lleno de ramas secas en la cara. No sé, tío, es realmente espeluznante seres de pesadilla que dices, ¿de dónde coña ha salido eso? Son los Red Barriers, puedo ofrecer un título así, la verdad, muy divertido. Me lo estoy pasando en grande, con sustos de los buenos, con terror. Y espero que, gente, estéis pasando también muy buenos ratos al otro lado del monitor, pasándolo bien, por supuesto. Así que, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Os invito en próximos capítulos que se vendrán aquí de Aulas 2. Y, por supuesto, muchísimas gracias, como os he dicho, por el apoyo. Cuidaos y, como sí, podéis darle a like si creéis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias y nos vamos viendo por el canal. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.